Pero alguien en alguna ocasión preguntó que si había alguna lectura posmoderna que nos permitiera entender esto en un idioma en que la gente pudiera realmente digerirlo y comprenderlo mejor. Lo que me dio pena es que la fuente que lo hizo no es una fuente cristiana. Tuvimos que esperar a ver la tableta de madera donde están escritos los pensamientos de Mahatma Gandhi en la tumba donde fue enterrado. Y Mahatma, alma grande, porque se le ocurrió definir los pecados capitales de una manera un poco más entendible, un lenguaje posmoderno. Y yo decidí escribir sobre eso en ese libro. ¿Qué traemos a la cruz? Los pecados capitales. ¿Cuáles son esos pecados capitales? El primero, comercio sin moral. Me quiero enriquecer sin seguir principios, valores y virtudes. Dos, política sin principios. El arte de buen gobernar a lo que a mí me parezca sin respetar al pueblo. Riqueza sin trabajo. Me enriquezco con el sudor del del frente. Y no con el sudor de mi frente. Ciencia sin humanidad. Praticar protocolos sin respetar la vida y sin respetar el derecho que Dios ha puesto en la creación. Placer sin conciencia. Placer sin conciencia. Placer sin conciencia. Egonismo. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Conocimiento sin carácter. Información que no me cambia, que no me transforma. El último, adoración sin sacrificio. Adoración sin compromiso. Adoración que no me cuesta.